La salud digital es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a los procesos de atención sanitaria. Es el uso ya sea de redes, que pueden ser los canales de televisión, las radios, como internet que usamos todos los días, equipos, una tableta, el celular que usamos todos los días, equipos médicos y diferentes servicios con los cuales se mejora la calidad de atención del paciente, la percepción de la calidad de atención del paciente en el proceso de salud digital y obviamente una mejora en los diagnósticos y todos los procesos de atención sanitaria. La pandemia nos mostró lo que es el potencial de la salud digital. Esto llevó a que los pacientes se empoderen de todas estas herramientas y nos las empiecen a solicitar con mayor frecuencia. Ejemplo de esto son las prescripciones electrónicas, ya sea de estudios o de medicamentos, no tener que venir a buscar los estudios y que ellos los puedan tener guardados en la nube. Otros procesos que también realizamos mucho, que comenzaron con la pandemia, pero que se mantienen hoy en día, como lo son, por ejemplo, la teleinterconsulta. ¿Qué es la teleinterconsulta? No son más que reuniones entre médicos en los que se discute un caso en particular. Y muchas veces participan los pacientes de esas discusiones y en otras ocasiones participan incluso médicos referentes del exterior que si no fuera a través de la salud digital no podríamos tener todas estas opciones. La salud digital es una materia transversal no solo a las especialidades médicas, sino también a todo lo referente a la gestión dentro de los procesos de salud. Por lo cual, dentro de nuestra unidad, aparte de múltiples especialidades como lo son la neurología, hepatología, insuficiencia cardíaca y unidad de síncope dentro de lo que es la cardiología, también tenemos una relación estrecha con diferentes departamentos institucionales como lo son la dirección médica, marketing y la calidad de atención del paciente.